Invasión, eliminad las amenazas de la zona. 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 ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No paréis! ¡EAE aliado inminente! ¡Nos están arrollando! ¡Retroceded! ¡Me disparan! ¡Se están retirando! ¡No os detengáis! ¡EAE aliado de camino! ¡UAV aliado en posición! ¡Me disparan! ¡No es tan tanto! ¡Me muevo aquí! ¡Veo movimiento! ¡Me disparan! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Nuestro UAV! ¡Nuestro UAV! ¡Nuestro UAV! ¡Me disparan! ¡Cargando! ¡Precio, hermano! ¡Lanzando granada! ¡Cambio de cargador! ¡Contento! ¡Cambio de cargador! ¡Nos queda poca munición! ¡Recargando! ¡Poco munición perforante! ¡Estoy recargando! ¡Cambio de cargador! ¡Pterímetro comprometido! ¡Petrocedemos! ¡Granada va! ¡Rancotirador abatido! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! ¡UAV en posición! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Ya vamos por la mitad! ¡No os orientáis! ¡Tienen refuerzos aliados! ¡Atención! ¡El UAV abandona la zona! ¡No os orientáis! ¡No os orientáis! ¡UAV hostil activo! ¡Atención! ¡Brecio, hermano! ¡Vamos! ¡La granada va! UAV hostil en el sector. UAV hostil encima. UAV aliado en línea. ¡Vamos! ¡El enemigo ha matido! Cambio de cargador. ¡El coptero de carga en camino a la puerta! ¡Un dios! ¡Cambiando cargador! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Cubreo! ¡Cubreo! ¡Cambio de cargador! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Cubreo! ¡Uno menos! Cambio de cargador. ¡Cambio de cargador! ¡Está la alerta! ¡Pueden ver! ¡Neche acapar! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cargo munición perforante! ¡Recargando! ¡Dron bomba hostil desplegado! ¡Recargando! ¡Cero descarga en camino! ¡Cambio de cargador! ¡Ojo al disparar! ¡Cargando! ¡Enemigo muerto! ¡Ariva una granada! ¡Contacto! ¡Ataque de morderos aliado inminente! ¡UAV aliado en línea! ¡Apá! 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 ¡No! Misil de crucero aliado en camino Tenemos un UAV de respuesta activo La misión está casi completada Seguid Contacto enemigo Cambio de cargador El enemigo retrocede Tiene un misil de crucero hostil Cargando Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minuto El tirador abatido Último cargador Enemigo en la zona UAV dispuesto Necesito un vuelo de reconocimiento UAV hostil Helicóptero de carga en el espacio aéreo UAV UAV sin combustible Volvemos a la base Lanzo Tendremos terreno Asegurado en querida Misión cumplida Buen trabajo agoguero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!